Tras la anulación de las pruebas del caso Odebrecht por un juez de Brasil, el ex vicepresidente Jorge Glass detalló que está a la espera de las notificaciones formales. Mientras tanto, la Fiscalía de Ecuador defiende lo actuado sobre la base de decenas de pruebas periciales entre audios y también transcripciones. El magistrado José Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló pruebas en el caso Odebrecht. Esto benefició automáticamente a políticos brasileños, por lo que la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado en Ecuador por dicho caso, también extendió una consulta al magistrado en diciembre pasado y tras recibir respuesta anunció lo siguiente. Tal como lo hicieron con el presidente Lula, de la ahora presidente Lula de Brasil, esas pruebas que venían de un sistema informático que estaba rigiendo la estructura esta de la empresa corrupta y corruptora de Odebrecht, fue modificado e incluso registró transacciones después de que Lula estaba preso. Eso se extiende a varias personas que han sido sujetas a procesos judiciales. Muy pronto llegarán las notificaciones formales a través, asumo de la Cancillería, no lo sé, de hecho están por llegar el grupo de abogados brasileños para reunirse con el grupo de abogados acá en el Ecuador para evaluar el caso. Por su parte, Fiscalía, a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó un comunicado indicando que se intenta desacreditar la sentencia, desviando la atención, pues en Ecuador esta fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y ratificada en apelación y casación, basándose en abundante prueba, entre ellas, pericias que incluyen audios y transcripciones de conversaciones. A decir del constitucionalista Ismael Quintana, la anulación de pruebas en Brasil tiene su lógica. ¿Por qué se cuestiona la decisión de este juez? Porque resulta que era el abogado de Lula da Silva, es decir, es una persona muy cercana a un presidente que tiene también una corriente política muy cercana al socialismo del siglo XXI, a la cual han adscrito, entre otros también, los miembros de la Revolución Ciudadana, del partido y del gobierno correísta. Y agrega que el caso Odebrecht en Ecuador ya tuvo una sentencia ejecutoriada que es inamovible según la legislación local. Lucero Llanos, TC Televisión.